¡Bienvenido! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¡Bienvenido! Bueno, Martín Santamaría, Agustín Sturla y Sebastián Pereira. ¡Qué placer, qué divino! ¡Qué espectacular lo de Dame bola! El tema que ya estaba compuesto del 2016 y ahora furor. Sí, increíble. ¿Cómo fue eso? ¿Este resurgir? No tenemos ni idea. O sea, lo que podemos decirte es que es un tema que sonó mucho acá en Uruguay. Trabajamos mucho tiempo en Uruguay, en Argentina, por ese tema. De un día para el otro viene un amigo y nos dice Che, Dame bola en TikTok, está re fuerte. No sabíamos ni qué era TikTok. Nos pusimos a buscar. Sí, mirá, está andando. Esto fue en diciembre, noviembre, por ahí. Está, pasó, bajó y hace un mes o dos meses, ¿no, Sevilla? Dos meses. Un influencer español que no conocíamos. Tiene no sé cuántos millones de seguidores. ¿Quién se llama? Naim tiene, no sé, muchos millones de seguidores. Hizo cuatro videos de Dame bola y hoy en día tiene 80 millones de visualizaciones. El hashtag. Hay más de 400.000 videos con la canción. Increíble. Bien, pero el tema, ¿quién lo subió? ¿Lo subieron ustedes a TikTok? No, los temas se suben automáticamente. Automáticamente. Se sumen solos, la gente, si le gusta, hace los sonidos. Y tal, la canción tiene la particularidad de que es divertida. Lo usan por ese lado, de si me ves, si me estás mirando, hola, dame bola. Claro, la clave creo que fue la frase, hola, dame bola, ¿no? Claro. Y en muchos países ni siquiera saben lo que significa. Claro, porque es muy uruguayo. Se escriben de varios países, no sé, de Ecuador, de Colombia, de España, que no entienden qué quiere decir. Están uruguayo. Claro. Sí, sí, tal cual. Claro, de otros países como que, o sea, pega porque es lo viral. Pero, claro, ¿qué significa? Para qué se usa el holame, hola. Ajá. Y 2016 fue que la crearon. Sí, en ese momento nadie le dio bola, chicos. Y en realidad, sepan. Es que comparado con lo que es hoy, era imposible, no existía. No existía en Uruguay, íbamos a tocar a los bolichos, la gente la sabe y sigue pasando. Es uno de los mejores temas que tenemos. Claro, pero un mercado local. Pero claro, un tema que tenía dos millones y medio, tres millones en YouTube, que para lo que es el ambiente está bien. Lo normal, claro. Pero estamos hablando de 80 millones. Ahora tiene 80 millones. ¿Eh? 80 millones. Bueno, en TikTok. En TikTok. Superamos los números de Nick y Sean, por ejemplo, en TikTok. Ya. Ojalá lo superáramos en el resto. Claro, pero bueno. Hay que, ahora, hay que monetizar. Claro, tenía que mencionarlo eso. No podía llamar fuera uno. ¿Le hablaron con el influencer español después de todo esto? Es la voz en eso. ¿Le mandaron nada? ¿Le mandaron un cheque? Una cosa así. Vamos arriba, ¿eh? ¡Denle bola, por favor! Pero ahora, ¿se monetiza TikTok o no? No. Pero por ahora no. De momento no. Es lo único malo. Es lo único malo. Supongo yo que están haciendo algo porque es la única plataforma que no monetiza. No sabemos qué es lo que va a pasar, porque estamos hablando de números que en YouTube, 80 millones, lo tiene un tema de Ariana Grande, a las dos semanas de haber salido, supongo, o una semana. ¿A un dólar por cada reproducción? No, no. No es difícil hacer el número. Ojalá. Sí, sí, sí. No, no, no. No, se está hablando de si paga lo mismo, por ejemplo, que Spotify, estaría hablando de mucha plata. No hablamos de nosotros, sino de todos los artistas en general. Y, no sé, hay valviendo los números que tiene. No, y que también está todo el tema de derechos de autor, que también es lo mismo. Totalmente. Ese es otro tema. Las plataformas en sí no pagan derechos de autor, ni Spotify, ni YouTube. Y hay muchos problemas con eso. Bueno, muchos artistas que no están, de hecho, ¿no? Claro. Taylor Swift es una que, por ejemplo, siempre está como muy clara en eso, de no estar en las plataformas. En forma de protesta. Y TikTok, yo estuve leyendo, tiene muchas demandas por derechos de autor y de artistas muy grandes, Daddy Yankee, Nicky Jam. Claro. O sea, todos esos artistas, imaginate. Lo que pasa es que TikTok también explotó y creo que ni siquiera los que crearon la plataforma pensaban que iba a pasar lo que iba a pasar. La pandemia se prestó para que fuera un lugar de... Pero, ¿llegaron a hablar entonces con el influencer o no? No, estamos hablando con el representante recién. Con el representante. Claro. ¿Y qué le gustaría? ¿Cómo? ¿Hacer algo juntos? Estaría buenísimo, claro. Él tiene dos temas, él subió dos temas. Estaría bueno hacer una versión más urbana para España, quizás. ¿Podemos ver algunos de los videos? A ver, dale. Que utilizan la... A ver, está planta por un momentito acá, a ver. No sé qué decir, no sé cómo actuar, pero ya voy, yo le voy a hablar. Hola, dame el hola. No sé qué decir, no sé cómo actuar, pero ya voy, yo le voy a hablar. Hola, dame el hola. De él no sé qué decir, no sé cómo actuar, pero ya voy, yo le voy a hablar. Hola, dame el hola. De él no sé qué decir, no sé cómo actuar, pero ya voy, yo le voy a hablar. Hola, dame el hola. De él no sé qué decir, no sé cómo actuar, pero ya voy, yo le voy a hablar. Hola, dame el hola. No sé qué decir, no sé cómo actuar, pero ya pues yo le voy a hablar Hola, dame un hola No sé qué decir, no sé cómo actuar, pero ya pues yo le voy a hablar Hola, dame un hola No sé, presta para todo Claro, digáte Le ponen la Liga de Europa, el TikTok de la Liga también subió uno Y fue etiquetando a uno de los jugadores del Real Madrid No le pasaba la pelota, dijo, hola, dame bola Literal, literal fue por eso Literal fue por eso ¡Dámela! ¡Dámela bola! Joder No, increíble Qué bueno, ¿y cuáles son los objetivos de ustedes ahora más? Es que en realidad estamos pensando, estamos pensando qué podemos hacer Estamos haciendo mucha prensa en otros países, intentando en Bolivia En Bolivia estamos haciendo muchísima prensa Queremos ver si podemos apuntar a lo de España también, obviamente Lo que es Chile Cuando pase todo esto, a ver si nos genera trabajo Porque los números están, es el excelente primer paso Pero bueno, queremos que la gente se dé cuenta Bueno, dame bola, soñé a la costa Soñé a la costa, se destina a los shows Y capaz que saca una reversión, hacer un video nuevo Sí, también, estamos en eso con un artista argentino Un DJ argentino que está muy bien posicionado hoy en día Queremos hacerlo con él, capaz que hacer con este chico de España Estamos abiertos a todo lo que... Claro, por supuesto Sí, sí, tenemos Y aunque no lo crean, no somos virales nosotros En TikTok creo que es imposible que eso pase Pero en la canción sí ya estamos cambiando con eso El tema sí es viral, pero nosotros no Es increíble Yo lo subí tengo dos mil reproducciones, creo Es la plataforma, chiquitín Sí, sí, sí Inexplicable Bueno, pero ya es un orgullo Que la canción de ustedes esté dando la vuelta al mundo O sea, es fabulosa Totalmente Que no llegó de la nada y nos parece mentira Qué maravilla Qué maravilla ¿Lo vamos a escuchar acá? Sí, claro Hacemos una pausa y después nos da bola, chicos No sean malos Pausa, ya venimos ¡Gracias!